Tenemos un invitado a nuestro programa, él es el guitarrista de Dr. Cráfula, Germán Martínez, de las mañanas conmigo. Bienvenido. Muchas gracias, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. Buenas noticias porque, bueno, hoy vienes a hablarnos de que Dr. Cráfula... Hay para hablar de todo un poquito. De lo que quieran. ...viene de invitado, o mejor, va de invitado especial al Festival Quimera en México. Sí, estamos súper contentos. Pues el Festival Quimera es un festival que hacen en un lugar que se llama Metepec, que es como provincia de Toluca, súper cerquita al DF. Y este año Colombia es como el invitado de honor y ahí, aparte de Dr. Cráfula, también van más bandas. Me acuerdo ahorita, Revolver Plateado, Payambó y, bueno, hay más gente que está yendo. No es solo música, es un festival de arte. Entonces hay varias disciplinas ahí y, bueno, es una semana completa y de Fito Páez para abajo está la banda. Sí, va a estar Fito Páez, Julieta Venegas, Natalia Lafourcade, San Pascualito Rey, La Lupita, Custurica. M. Custurica, sí, está buenísimo. La verdad es que está, es una, un lugar muy importante para las bandas colombianas que van a ir y mostrarse y que la gente conozca un poquito más de lo que está pasando aquí en el rock nacional. ¿La agrupación ya ha ido a México? Sí, nosotros llevamos yendo a México como seis, siete años más o menos. Bastante. Y, bueno, siempre felices de volver, siempre felices de ir a comer taquitos y... Qué rico. Y para hablar un poco más de esta vigésima sexta edición del Festival Internacional de Arte y Cultura Quimera 2016, tenemos en la línea, directamente desde México, a Rodrigo Benjamín Flores, quien es el director de Cultura. Rodrigo, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Julio César. Hola, Mónica. Bienvenido. Cuéntanos un poco cómo va a ser este festival, cómo se está organizando, qué sorpresas hay para este año. Bueno, este festival, como bien ya lo dijeron, cumple 26 años. Son 26 años que se ha trabajado bien duro acá en Metepec por la cultura. Estamos muy cerca de la Ciudad de México, estamos a 30 minutos. Entonces, pues, ya se imaginarán, es muy sencillo el acceso. Y, bueno, tenemos la gran sorpresa y la grata noticia para nosotros que Colombia es el invitado de honor para este año. Entonces, estaremos teniendo a un montón de bandas de rock y de música colombiana. También escritores como Germán, que van a estar con nosotros, doctor Crápula, y nos da mucho gusto. Pero media hora, ¿desde qué punto, Rodrigo? Porque es que Ciudad de México es muy grande. Enhorre. Estamos a media hora de Santa Fe, que es uno de los accesos principales y una de las principales zonas residenciales de la Ciudad de México. Ahora hablas con Mónica Molano. Buenos días. Y precisamente para allá iba mi pregunta, ¿por qué escogen a Colombia como invitado de honor este año? Bueno, Colombia porque sentimos una afinidad cultural y social muy grande y, bueno, de algún modo se parecen mucho las dos culturas, la mexicana y la colombiana. Y, por supuesto, que en México nos interesa mucho lo que se está haciendo en cuestión de arte en Colombia. Rodrigo, ¿y qué hay en Metepec? ¿Por qué Metepec? Porque uno, pues, yo, la verdad, he ido a Ciudad de México y a las pirámides y al museo, pero no sabía de Metepec. ¿Qué hay en Metepec? Metepec es un pueblo mágico. Hay aproximadamente solo siete pueblos mágicos en el Estado de México y Metepec es uno de ellos. Eso quiere decir que Metepec cumple con todas las características culturales, turísticas, de infraestructura y sociales y de vivienda que lo hacen un lugar muy especial para el turismo. Entonces, bueno, pues Metepec tiene principalmente eso y tenemos otra cosa que es bien especial aquí en Metepec, que es que es una tierra de alfareros. De aquí viene el árbol de la vida. Seguramente ustedes lo conocen por allá y son unas artesanías en barro que, bueno, son espectaculares y es por eso que se hace este festival en Metepec. Este año el Festival Quimera tendrá 256 actividades. ¿Con qué se van a encontrar los asistentes, además de presentaciones de artistas, no solamente mexicanos? Pues tenemos expresiones artísticas de todo tipo. Tenemos literatura, cine, pintura, danza, música, artes plásticas y, bueno, tendremos música de todo tipo. Tenemos rock, tenemos música folclórica, tenemos música clásica. En cuanto a danza, también tenemos danza contemporánea, danza clásica. Es decir, que es un festival de una gran magnitud y, bueno, 256 actividades en 11 días. Es un montón de arte. Rodrigo, ¿hay que ir con saco a Metepec o así relajaditos con camisa corta? No, sí hace frío. Por el día es muy soleado, solo que ya al atardecer y en la noche sí se siente un poco el frío. Esto es porque estamos aproximadamente a 2.000 metros de altura a nivel del mar y, bueno, estamos muy cerca de un volcán que está aquí, que se llama el volcán Chinanteca. Germán, ¿qué expectativas tienen con este evento, con la invitación que les han hecho tan especial? No, pues, estamos súper felices y creo que lo más importante para nosotros es como llevar lo que está pasando ahorita aquí en Colombia, llevarlo allá. Estamos como recopilando en este momento como ya 18 años de música, entonces, escoger las canciones para el show es un poquito complejo, pero el rock and roll de Dr. Klapp la estará presente en Metepec. ¿El repertorio de cuántas canciones va a ser más o menos? De lo que los señores del festival nos dejen tocar. Y lo que el público les pida también. Sí, allá sonó mucho la fuerza del amor. La gente como que no tenía idea en esa época quién tocaba esa canción antes de que nosotros fuéramos. Y ha sido como el trabajo de que la gente entienda que relacione esa canción con nosotros. Y ahí en adelante, pues, sí, canciones como Amanece, El Pío en mi Barrio, Exigimos, bueno, muchas canciones hemos trabajado allá, entonces, la gente se va a encontrar con eso, con lo que ya he escuchado y un par de cositas nuevas que queremos llevar. ¿Y cómo ha estado involucrado Dr. Krapula con todo este tema de la paz que nos ha envuelto en los últimos meses? Pues, ahorita vivimos un momento que fue como muy, es como un momento que la verdad como que fue un sueño, que fue cantar las canciones que nosotros les hicimos a la gente que se las hicimos. Hicimos una canción hace aproximadamente ocho, nueve años, que se llama El Bam. Hicimos una canción hace trece años que se llama La Verdadera Lucha. Y nosotros la hicimos en un momento muy difícil del conflicto. Entonces, lo que decía la canción era como hermano guerrillero, hermano policía, hermano paramilitar, ya no más. La vaina ya estuvo buena, el asunto aquí ya no es más guerra, sino es más amor y tenemos que darnos ese amor. Desde esa época, pues, seguimos como lo mismo. ¿Y ustedes estuvieron en el concierto de La Paz también? Hemos estado ya en varios. En varios. Estuvimos en una manifestación aquí en Bogotá y estuvimos en la sabana del Yarí, cantándole a la gente eso que nosotros les cantamos, pues, desde nuestra ciudad. ¿En el foro guerrillero? Sí, desde nuestra perspectiva de lo que en ese momento era el conflicto, porque, pues, no somos víctimas directas, pero sí somos víctimas como colombianos. Hemos vivido la guerra a través de la televisión, de los viajes, de todo, y ese fue como el momento que tuvimos para decirle, oiga, nosotros hace trece años escribimos esta canción. Y ahí está, y, pues, sí se sentía una onda súper fuerte de decir, hermano guerrillero, a un guerrillero. Y decirle, oiga, esto fue mi aporte, este ha sido mi aporte para La Paz desde que Doctor Krappel existe. Es romper ese muro. Exactamente. Rodrigo, yo hablo duro, ¿no? Es que está en México, entonces toca hablar duro. ¡Rodrigo! Aquí estoy. Rodrigo, muchísimas gracias. Mira, muchísima suerte con esta vigésima sexta edición, y acá te estoy viendo muy serio con tu vestido negro y tu corbata roja. Muchas gracias. Nada más, si me permiten, quisiera mencionar cuáles son los artistas colombianos que nos estarán acompañando. Y, por supuesto, gracias a la Embajada de Colombia en México que nos ha apoyado muchísimo. Entre los grupos que van a estar está, por supuesto, Doctor Krappel, como grupo principal que traemos de Colombia. También va a estar Puerto Candelaria, Payambó, el grupo Los Elefantes, Edson Belandia, Revuelve el Plateado, La Tribu Barú y el escritor Diego Vélez. Rodrigo, para finalizar, hay muchos colombianos que están pasando vacaciones o están viviendo en México, y seguramente nos están viendo a través de streaming en www.canal1.com.co y están interesadísimos en este evento. ¿Cómo asisten la entrada gratuita o existe algo de boletería? No, todos nuestros eventos son gratuitos y, por supuesto, que aquí esperamos a toda la comunidad colombiana en México y a todos los visitantes a que se den una vuelta a Metepec y que disfruten de este Festival Quimera. ¡Fabuloso! Ya estamos a tiempo, pues, si quieren comprar tiquetes, es del 6 al 16 de octubre. Gracias, Rodrigo. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Rodrigo, saludos. Yo no sabía, no lo ubicaba, pero... ¿Es amigo mío? ¿Es amigo qué? Sí, hace poquito. Estaba acá en Colombia, hace un par de meses y ahí lo conocimos. Y te volverás a encontrar con él ahorita en México. Sí, claro que sí. ¿Cuándo parten para México? Salimos el 13, vamos a hacer dos o tres fechas en México y luego volvamos a Costa Rica a hacer un show con Molotov y ya volvemos a Colombia. Pues muchísima suerte y muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias y, bueno, estén pendientes que se vienen más cosas del Dr. Crápula.